Bienvenidos al primer episodio de ¿Qué rollo qué show? Podcast. Saludando al público que tenemos. Buenas noches. Saludando a nuestro público por ahí. Gracias a la gente de producción. A toda la gente que vino. A toda la gente que vino, muchísimas gracias. Bueno, empezamos y con el pie derecho ya tenemos nuestro programa de ¿Qué rollo qué show? Para que vayan a ver los los. ¿Tuvimos una mosca por mí? Sí, no hay pedo. Quiero presentarles ya la pinche mosca se presentó sola. Quiero presentarles a a alguien que aparte de la amistad que llevo con él, tengo una gran admiración y quiero quiero entrevistarlo y quiero que ustedes lo conozcan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para llegar de cero a tener un canal de YouTube, a tener un tu propio tu propio record label, entre otras cosas. Voy a estar platicando con el señor Fernando Tapia. Padre, un placer, muchísimas gracias por 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 aceptar la invitación y pues a a los micrófonos están abiertos, las cámaras están abiertas para ti, para lo que quieras decir, lo que quieras exponer, más lo que yo te voy a estar preguntando. Este me gustaría que que contaras aquí a la gente porque yo recuerdo cuando te conocí, pues eras parte de una agrupación solamente, pero yo me acuerdo que platicaba contigo pues seguido y me decías que tenías como la inquietud de de como de hacer un canal, no, no de hacer el canal, no, no, como que no lo tenías todavía como en como en concreto, pero pero si me dijiste, sabes que en en este ambiente hay hay cosas que hacer, ahí tengo ideas, tengo ideas que quiero llevar a cabo y este y me gustaría que me platicaras otra vez y me refrescar la memoria de ese día. Pues de lo que yo me acuerdo, pues yo nomás te decía que el Servando era pues mi ídolo y por él fue que yo empecé a. Servando ZL para la gente que no conozca, pues es alguien que hace contenido, un creador de contenido allá en. Culiacán, bueno en Sinaloa, pero ahora mi compa ya es, pero acá en Los Ángeles. No, pues queremos llegar ahí un día, pero por lo pronto apenas vamos. Ahí va, ahí va. Vamos empezando. Y y si me dijiste que quiero hacer esto, quiero hacer el otro y un día me acuerdo que me dijiste no, pues quiero grabar, quiero grabar a a pues a los cantantes que tengo con banda. Yo me acuerdo que nadie lo había hecho eso. Ya. Bueno, aquí en los aquí en Estados Unidos. Ya. O me equivoco. No, y el otro día pues estábamos hablando, te acuerdas, pero hasta Rancho Humildes empezó a a sacar música así, o sea, con ustedes. Ajá, sí, con la banda. Me imagino que de ahí empezó la trayectoria de esa banda. De la banda, ajá, para la gente que. Pero para que les expliques cómo trabaja, cómo, cómo unes tú a una banda, sí. Como una banda, sí, ahorita vamos a llegar ahí también, cómo no, con a para que la gente sepa más o menos, pero la verdad tú fuiste el que nos diste la patada de la suerte en en ese. Me acuerdo. En ese proyecto. Me acuerdo que nomás te dije, tráete a los más perros y ya. ¿Y qué dije? A ver, los empecé a apuntar. Yo. Ay, a ver, a ver, fue el primero, ¿no? Está como el del chiste de ruido, ¿no? No, pero sí me acuerdo y que convoqué a a varios de mis de mis camaradas y que dije yo, ¿sabes qué? Es que para grabar necesitamos que sea la cosa rápida. Ya, porque me hiciste el paro esa vez, me acuerdo que te traíste los micrófonos. Sí, 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 no, pues para eso estamos, para ayudarnos y pues me da un chingo de gusto, pues tú también me has hecho paro, ¿no? Y me da un montón de gusto de que de que pues ahí la llevas bien cabrón, la verdad, la llevas bien machín y pues este se me ocurrió, dije porque tengo el programa, ¿no? El estilo lo has mirado. Sí, sí, sí. Y si no lo has mirado, tú di que sí, güey. No, no, pues hasta Bucanas ahorita subió algo. Sí, ajá, sí, carnal. No, pues para la gente que que pues se vino directamente que no sabe de mi contenido para que ven y chequen ahí a que río que show. Esas son más entrevistas, es como un programa, pero quería hacer un podcast de como de platicar así. Para que la gente vea. Ajá, platicar de 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 pues más a fondo, pues, y más como íntimamente que en el programa no se puede, es más cotorreo, es más, pues tú sabes, es más tipo entrevista al grupo, al cantante y platicamos otro tipo de temas, pero pues este sí, sí estoy, sí, sí estoy este contento con esto que iniciamos el primer episodio y pues tú eres también el que el que el que vas a abrir, el que vas a abrir con el con el número uno canal y pues te agradezco la la confianza y te agradezco que hayas aceptado la invitación. No, 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 ya sabes. Y como dijiste, pues sí, tienes razón, este me acuerdo que que me dijiste, pues ya, ya tenías tu canal, ya tenía rato que lo vean. Yo lo abrí en el dos mil once, güey, pero no, pero no, no pegó, no pegó hasta años después. Como como todo, como todo. Pero al principio nomás con la con la cámara me la pasaba así grabando todo. Grabando todo, sí, sí me acuerdo. Nada especial. No, pero sí, ya estaba, fíjate, te voy a decir, estaba comparando los videos, cómo crece uno como persona, como, bueno, al que en realidad le interesa, ¿no? Vas aprendiendo y dices, ¿sabes qué? Mira, no hice esto así, ahora ya lo voy a hacer. Ya. Los videos que grabábamos cuando me grabaste lo del Mencho, ¿no te acuerdas? Que grabamos ahí en Color King. Sí. Que grabamos con la banda y comparé lo que hicimos ahora con los, con los encinos. Güey, antes grababa con un GoPro, güey. Con la GoPro, sí me acuerdo. Me la pasaba parado. Con la GoPro, sí me acuerdo. Ya, y pues es lo que teníamos. Güey, yo en eso, bueno, antes de eso grababa, cobraba veinte dólares por video, güey. Ahorita pues ya estoy en los miles, ¿sabes? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, pero sí, veinte dólares, imagínate. Pero eso, eso está bien para, ojalá, yo sé por qué, yo siempre digo, no, para los morros que van empezando, para los morros que van, porque pues en realidad son los que tienen ganas, güey, ya uno viejo con uno, pues, cerrar a un viejo con ganas. Ya. Ya, los morros son los que vienen y los que tienen la inquietud de que, a ver, déjale, pucho aquí, a ver este podcast, o a ver este, a ver cómo le hizo, o a ver qué me puede, qué me puede servir de, de lo que, de lo que hizo él, pues, o sea, qué puedo tomar y qué puedo hacer, porque es más como un, ¿cómo se dice? Es más como una, es más como un, ¿cómo te diré? Pues es, esto es un maestro, es un maestro, si tú lo quieres tomar así. Es una profesión. Sí, entonces, entonces, pues, si tú admiras a alguien que diga, oye, yo quiero llegar a tener canal como, como tú dijiste, ¿sabes qué? Como observando, y pues ya lo llevas bien adelantado con la nota. No, 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 observando yo nunca, nunca lo voy a alcanzar, pero la verdad. Nunca hay que decir nunca, qué bueno que, que respetes a, 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 a todos, ¿verdad? Que respetes a todos por igual y todo, pero pues, estamos en el ruedo y no sabes lo que pueda pasar. Yo, tanta gente que conozco que, que pues, así me decía y mira. Y ahorita ya es más. No, 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 no. No, y eso de empezando un podcast en, en este ambiente así en el underground, mucha gente va a empezar a mirar porque pues todos le da interés. Yo, yo, yo estoy bien interesado en que, en exponer a mi, a mis amigos y, y a mis colegas de aquí de Los Ángeles. Pues. Para que sepan ahí en México, porque me he fijado en las, en los, en los analíticos de, de, de mi, de mi Facebook. Ajá. Y la mayoría son de México los que me miran. Oh, sí. Ah, y les mando un saludo a la gente de México. Ahí dejen su comentario, déjenme de dónde son para mandarle saludos a la próxima que hagamos algo. Y pues bien agradecidos con que, con que nos siguen, con que le dan un like a, a los videos. Pues eso nos motiva a seguir trabajando para ustedes y para seguir trayendo más contenido. Y para, pues, para seguir echándole, echándole chingazos. Entre, bueno, carnal, entre chingos de anécdotas que tenemos ya de tanto año que nos conocemos y en tantas presentaciones que, que hemos estado juntos y tantas veces que me has, me has dado trabajo porque tú me has dado muchas veces trabajo. Te digo, desde el día ese que platicamos, del, del primer momento, cuando se te ocurrió hacer eso de, de que dijiste, ¿sabes qué? Hay que grabar, voy a volver al, al tema, a que dijiste, hay que grabar con banda a todos los cantantes que andaban hype en, en, o sea que. La gente andaba escuchando ya en esos tiempos. Aquí en, en los clubs. No, y había, había unos que no, no pudieron llegar, pero. Era mucho, ¿verdad? Ya, eran varios, pero yo, yo invité a más, nomás que esos, esos fueron los que llegaron. Los que llegaron, eh. Y se puso. Pero, pero ¿por qué crees que no llegaron? Porque no creyeron en lo que íbamos a hacer. Hay muy, pues sí, me imagino que unos a lo mejor pensaron. Ya está loco este güey. Ya, que, 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 que quiere ser este cabrón o qué, o no sé qué pensaron, pero pues. Sí, yo, yo también. Perdieron, perdieron una oportunidad, ¿sí me entiendes? No creas, yo también he tenido dos, tres ideas y siento que me juzgan a loco también, güey. Sí, pasa eso. Te, te, te comprendo, güey. Pero y luego ya después cuando te va bien, ya después. Quieren nada. Ya, todos quieren trabajar contigo y todo. Nadie quiere empujar la carreta, nomás ya cuando van, chinga, ya, eh, pues dame raíte. No, y esa es una cosa que yo cuando empecé de, en el video, yo, yo presiento que a muchos de los que empezaron después de mí, les van bien porque yo abrí las puertas para que la gente supiera de la plataforma, así, ya empezaron que el compa Danny, el. Aquí, ¿no? Aquí en Los Ángeles. Ya, y, y ahorita todos ellos tienen buen éxito, pero me imagino que yo, yo. Sí, tú fuiste. No quiero, no quiero, no quiero sonar, ni te la quiero aquí cromar adelante de la raza, ni nada, pero pues tú fuiste, güey, tú fuiste el que abriste esta puerta, güey. Y el compa Paco también, él, él tuvo mucho que ver. Él también. No, él descubrió casi a fuerza rígida. Sí, pues él fue, sí, ese güey hizo, hizo también, hizo, pues para que veas ir a un grupo underground también, mira hasta dónde llegó pinche. Pero, pero, pero pues sí, todo, 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 todo empezó con ustedes, todo empezó con ustedes. Ya ahorita, pues ya, ya. Ya ahorita ya me retiré de todo, ya no hago nada. Ya nada, ¿cómo no, güey? Cada, cada semana te vas haciendo, güey. O sea, ya no, ya no trabajo. Tú no trabajas. Ya, 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 ya no más. Todos te trabajan. O sea, al principio, este canijo, pues, estaba en todo. Él hacía todo, él hacía las mezclas, él andaba ahí, él microfoneaba. Así como yo ahorita, güey, que estaba con las cámaras, que estaba, y mis amigos ahí. Y es dolor de cabeza, ¿sí o no? Sí, güey, la neta. ¿Cómo, cómo la siento ahorita? No, bien cabrón, güey, bien cabrón. Pero bueno, son sacrificios. Igual, o sea, tienes que comprar equipo. Ya. Tienes que. ¿Cuánto gastaste hoy, por ejemplo? Hoy. No más. Es que me hacía falta una cámara. Ya tenía, pues, las otras cámaras y todo. Los tripods, que 200 cada uno. 200 bolas cada tripod. Y, pues, la cámara y el lente, como cinco mil dólares. Y sí, sí, es una feria. No, y eso es lo que mucha gente tiene que. La computadora, el, las luces. Ya. El, el audio. O sea, es un chingo de cosas. Pasó un chingo de cosas. Que yo, yo te comprendo a ti cuando tú estabas, que me dijiste, güey, párseme un micrófono, güey, párseme. Claro, güey, o sea. Ya, no tenía. Ahorita ya todo se encarga mi compa Raúl. Ahora ya me regresó la, ya me regresó el favor y me prestó micrófono. Si ves, es que así, así es el rollo, carnal. No, vamos a hacer trato, a lo mejor. Ah, sí, no, así. Nosotras a quedar con ellos. No, está bien, güey, está bien. Los quedamos con ellos. Para que, para que lo vean, para que lo siga viendo la gente, porque no va a decir, ah, cabrón, ya no salieron los mismos micrófonos. Ya. Pero, pero sí, carnal, este, como, como te digo, ah, de ahí, del, de esa, de esa grabación, de esa, de esa grabación que se hizo de entonces, pues se fueron, se fueron varios grupos para arriba, güey, los caimanes. Se empezaron a escuchar más, ¿no? Sí, los caimanes, los varones, los encinos. Pero entonces no estaban los encinos, pero ya después pegaron machín, pero, pues, los de la costa en ese tiempo andaban bien, los pistones, ellos, los pistones como que nunca pierden su. Andan, andan, andan con su destra. Pasa tiempo y siempre tienen como una tensión sobre la gente, ¿sí me entiendes? Sí, ¿verdad? Ellos siempre han tenido éxito, pero. ¿Desde qué? Pero los caimanes sí pegaron machín con nosotros. Sí, ¿verdad? Ya. Sí, estuvo buena esa de los caimanes, luego también subieron los de la Angelina. Luego, pues, el Alexis Garcilaso, ese güey me pegó machín. También de esa morra, ¿eh? Ya, once, once millones de vistas en YouTube. ¿Fue ahí en esa grabación? No, 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 esa no. Ese ya fue después, ¿no? Pero, o sea, no estoy hablando de artistas que. Artistas que te han pegado a ti en tu, en tu. Pero ahí con la banda no, no, no. La verdad. Nomás fue como un como pa con. Ya los demás. Se dieron a conocer. Ya. Y ya. Y empezaron a. Pero ya cuando empezaron a salir jale de. A nosotros. A nosotros después de eso que hicimos así con banda, porque yo me acuerdo que nadie hacía esto. Empezaron a decir. ¿Qué pasó? ¿Eh, güey? ¿Quiénes? Sí, me empezaron. Ahora tu entrevista conmigo, güey. Güey, me he marcado y me dicen. Ey, ¿cuánto por la banda que está tocando con con estos vatos? Pues sí, incluso hay. Digo, la neta, no sé si se puede hacer para un sábado, porque pues. No, no se puede, no se puede. Pero entre semana sería mejor. Sí, entre semana. Es lo que yo les, es lo que yo les digo al, 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 a los, o sea, lo que porque tengo una, tengo una página. Búsquenos en Instagram como banda pura calidad. Ya la hemos grabado, pues, a, a, esa banda, pues, nada más. Es pura calidad. ¿Cómo se? ¿Cómo se titula? Como la selección mexicana, pues, o como la selección de Estados Unidos. Salud, carnal. Salud por su éxito, la neta. Puedo usted. Y, y me marcan. Ey, ¿cuánto pone que enseñar? Le digo, no, pues yo tengo mi banda. Yo tengo mi banda para hacer eso, pero esta banda no se puede más que podemos hacer videos en vivo, grabar, acompañar artistas. Entre semanas si se puede. A veces en fin de semana, si nos llegan al precio también. Sí, pero. Pero y sacar, oye, el, el único que me ha llegado al precio es este, Fuerza Régida. El Jeopi. Y, y también me llegó el precio, también me llegó el precio este, estos, ¿cómo se llama? Este grupo que ahorita andan en problemas, por cierto, también. Marca MP. Oh. ¿Qué pasó con ellos? Pues creo que, no estoy muy seguro, ¿verdad? Ya. Pero creo que, que, tres de ellos se salieron del grupo. Oh, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y dejaron el morro. No, ya van como dos veces. Que el turbo, que el nitro y que el, que el nazi, no sé quién chingados. Nazi. Se salieron, se salieron de Simón, se salieron del grupo. Y este, y, pero sí, pues, sí me llegaron el precio y dijeron que Simón y todo, pero ahora no le he hecho la culpa y al morro, al cantante y nada, porque yo no me arreglé con él, yo me arreglé con su manager. Y por cierto, me chingó con mil bolas. No me lo pagó, me dijo, pues está mal, está mal, está mal el evento, ¿qué vamos a hacerle? Y luego le dije, pues, ¿cómo que está mal? Le dije, si tu evento estuviera bien, yo no te iba a decir, eh, güey, dame mil dólares. Dame extra. O sea, quedamos en algo, te vaya bien o te vaya mal. Nosotros estamos haciendo el mismo jale. Me dijo, no, dice, pues que el chiste que me dio mil bolas y me dijo así, pues te voy a dar esto si quieres. Que quieras o no te voy a dar esto de todos modos. Así me dijo el último. Le dije, pues, échalos. Dije, papá, que vuelva a venir contigo otra vez. A ellos también les grabé en vivo, les grabamos en vivo. Ricky de la Fantástica y yo y juntamos la banda y y y les grabamos en vivo y después se ofreció la tocada esa y les cobré lo que les cobraba Fuerza Régida. Me dijeron que sí. Ajá. Pero llegando ahí valió verga. Ya no, ya fue otra la historia. Yo estaba accidentado, me acababa de accidentar. ¿Te acuerdas cuando me que me accidenté? No, si supiste. ¿En la moto? No, güey, me chocó, me chocó, me chocaron. ¿Cuándo? En mayo, 10 de mayo, el día de las madres. No, mami. Venía al gimnasio, me pasé una luz, me pasé una, un semáforo para los de México. Aquí en aquí los, aquí los los pochos le dicen luz. El que se va a parquear. El que se va a parquear, Simón. Entonces, iba cruzando, iba cruzando la intersección en verde y pasó un chota. Sí, un chota. Oh, pero andaba siguiendo. Un policía, pues no sé a dónde iba, pero tenía los sirens. Sí, güey. No, tenía la tenía la pura, tenía la pura luz, pero no tenía las torretas, pero no tenía la sirena, no tenía el ruido. Aparte, él no cumplió con el código de llegar. Como él estaba en rojo, es un código que tiene ellos que tienen que llegar, parar y ver que todo esté libre y todavía traía policías atrás. So ese güey, como nada, el primero tenía que llegar, parar, para que los demás pasaran. Ya. Pero era un güey, tenía 21 años, el policía. Era su primer día. Era su primer vergazo que metía. Y le me tocó a mí. Y me, y me, me quebré. Me quebré el esternón. Apenas me aliviané, güey, como en diciembre. No mames. Sí, apenas me dieron de alta en diciembre. Y este, y, y el, y ese día, yo no fui tocando, todavía tuve que contratar un tarolero. Neta. Ese día del evento. Tuve que contratar un tarolero y el, y el, y ya llegamos, ya nos subimos. Y, y apuro que agarramos el palo. Ey, que no saquen los celulares. Ey, bájate. Me dijo que me bajara el vato, uno de ellos. No, no, no él, no él con el que me arreglé en la feria. Otro. Y dije, bueno, me bajé. Dije, no sabe que yo soy el que traigo la banda ni nada. Me bajé. Y, y este, y después me dijo a los celulares, ellos, los músicos, porque ya ves que tocan una rola ellos y una con banda. Sí. Y cuando están ellos, pues los músicos sacan el celular y. Sí. A presumir, pues que están tocando y la verga. Y con, con el pinche y yo, pinche y yo, pinche y yo, le vale verga, güey, ese güey. Hasta él te agarra el celular y se anda grabando y, 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 y pues estábamos acostumbrados a ¿Tienes razón? No, pues tiene razón. Yo me subí otra vez, bien puteado, y le dije, a cada uno de güey, ¿saben qué? Así no les gustó. Me dije, no, ok, ya está, ya no lo sacaron, no lo sacan, no lo sacaron. Cuando me bajé fue cuando me, me dijo de la feria. Yo ni estaba tocando. Todavía tuve que. Perdirle esa milpa y todavía le tuve que pagar a un músico extra, güey, porque pues yo ya tenía el compromiso y pues me acabo de accidentar. Y así fui, güey, así fui, güey, todo puteado. Y así pasó. Pero sí, me ha dado muchas, me ha dado mucho trabajo, güey, después de que tú, de oportunidad esa, güey, de grabar con la banda. No, pues, está bien, güey, pero pinche accidentazo que te aventaste, güey, tan cabrón. Sí, güey, sí, la neta, sí, pero ya está muy bien, gracias a Dios. No, pues, sí, ya te miré tocando y ya estás haciendo. Sí, ya apenas, pero sí duramos un chingo sin chambear. ¿Cuántos años llevas en la tarola, güey? Oh, ya llevo rato, güey. Pero completamente tocando así. Tocando. Sí, ahí, güey, así que la primera vez que empecé a grabar en un estudio, ya que te puedo decir que empecé a tocar más profesionalmente. Profesionalmente. Sí, seis, veintidós. Unos veintitrés años. De la primera vez que empecé a un estudio. ¿Cuánto crees que tengo, güey? Treinta y dos. Ojalá, güey. ¿Cuánto? Voy a cumplir cuarenta ya. No mames. Sí, güey. ¿Estamos de la misma edad? Estamos de la edad, güey. Pero todavía nos miramos bien papacitos. Sí, o que digan ahí, pongan morras que es cuando nos miramos. A ver quién gana uno. O va, tú no pedo. No, no, no. No, güey, no, pero, por la neta, pues, sí me trato de cuidar y trato de alimentarme. Y yo valgo madre y todo. Y, pero sí, güey, tengo un chingo años tocando, güey. Ya. Desde los trece. Pero no tomas mucho ni nada, me acuerdo que no. Y cuando tomo, pongo bien un güey de volada. Nomás cuando hay show. Sí, cuando hay, cuando hay cotorreo. Como dice el Yaqui, con el ambiente. Cuando hay cotorreo, Simón, sí, pero así como decir, un día X, güey, vamos a pistear. Tiene que haber como un algo. Ya. Algo. Ganarte unos fans o algo, ¿verdad? Algo que, que, que. A la gente le encanta cuando pisteas con ellos. Uh-huh. Si te quedas ahí cerrado, no, no quiero. No, no, si tienes que. Tienes que. Agüita. Ah, pinche vato, güey. Como dijo Yaqui, tienes, tienes, a huevo, tienes que, ah, ¿cómo se dice? Estás vendiendo ambiente. Estás vendiendo ambiente. Es lo, es lo que les digo yo, ¿por qué se enoja conmigo? Es que uno. No quiero tomar. Uno quiero, pero uno, 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 es un prostituto en la música. Tiene que prostituirse con los clientes. Eso sí, güey, la, en la musicada con las muchachas, güey, es una chulada. Bueno, era, yo ya soy. Sí, no, no, no. Hombre calmado. No, pues ya, yo también soy hombre calmado, pero, pero no, pues es que todos saben el ambiente de la música como es. Pinche ambiente. Sí, el ambiente de la música así es y, 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 y ese es el problema para una mente débil también, carnal. Una mente débil te acaba, te acaba. Yo conozco talentazos, güey, que están en la ruina, en la, porque se dejaron ir, caro, por el ambiente, güey, por los excesos. Ya. Talentazo, güey, cantantes, güey, más que nada. O sea, músicos, pues como quieras, pues puedes encontrar, pero un cantante, güey, que dice. Este güey tiene un pinche futuro y. Una vida así es adictiva, güey. Sí, ¿verdad? Sí, pues te dan todo, güey. Llegas a una a tu casa, te dan alcohol, comida, droga, atenciones. Las muchachas de, esto es mi, mi tía, esto es mi sobrina. Sí, la gente. La madre. La gente se ponte bien chingona. Yo, yo he tenido anécdotas de muchos amigos míos allá en México. Salud, carnal. Este pinche botella china aquí, que la china está buena, ¿no? Está buena. Fuimos a comer aquí en un restaurante, que es japonés, ¿no? Ramen. En un ramen y y estaban, está buena esta madre. Nomás que le quitamos el de este porque luego no quiero que, qué tal si llegamos unos ochocientos millones de vistas y. Que llegamos a cien vistas. No van a monetizar. Eso no van a saber la madre. Ahí si quieren, ahí le pongo cómo se llama allá abajo. Está buena. Pero sabe como dulce, pero sí, sí, está pegadora. Sí, pega. Y está pegadora, carnal. Sí, te digo, este, los, los excesos en este ambiente están nomás de que, de que te descuidas y te absorbe, carnal. Ya, como, como la canción de Delice, no, la Cristina, de edición especial. Ok. Que se trata de un vato que se perdió en el cristal y perdió sus casas y todo ese rollo. Verga. Mucha gente. No, si está duro. No, y los vicios no nomás es la droga. No todo. Ahí viéndose a Las Vegas. Casino. A los casinos. El casino está peor, el casino está peor. Ahí pierde uno machín. Hasta la dignidad. Yo, yo, la neta, no me animo, pero yo he mirado a muchos que se les prende algo en los ojos, güey, como diciendo. Si no gano mi feria, voy a seguirle, voy a seguirle. Es como una adicción, güey. Es el diablo, es el diablo. Todos los vicios, el vicio que sea es malo, el vicio, el vicio que sea, el que sea, no me importa. Sí. Todos los vicios son malos. Todos en exceso. Todos los excesos, todos los excesos son malos, carnal. Y este, Tavier, carnal, déjate, te pregunto de, pues, de tu empresa, de tu. La empresía. ¿Cuántos? La disquería. La disquería. ¿Cuántos grupos tienes ahorita? Ay, el teléfono no lo puedo usar, pero yo diría como, es que tengo grupos firmados y tengo grupos asociados. Asociados. So, pero entre todo, yo diría como unos catorce, quince. Catorce. Puro talento aquí. Sí. O puro de aquí. Sí, puro de aquí. Tú siempre has tenido confianza en el talento aquí como yo, ¿verdad? Pues sí, yo siento como hasta cuando pegó Legado 7, por ejemplo. Es que como nosotros la conocemos de antes. Era la primera vez que yo miraba que en Culiacán y otros lados estaban haciendo covers de esta rola. Esa rola. Pero antes, pues, puro de allá. De allá para acá. Todo, todo lo sacamos. Y ahorita, como ahorita la gente que navega, quiere ver de allá. Y los de allá quieren ver de aquí. Cuando, cuando voy a los antros allá en México, tocan, quieren ir a los antros de música en inglés nomás. Allá andan escuchando música americana y acá música mexicana. Sí, ¿verdad? ¿Quién la entiende? Chavalo, no hagan tanto ruido porque se mete el ruido para acá, por favor. Thank you. Pásen una cerveza. Están los públicos, si traen cheva, ahí le encargo una para una cervecita. Para Fer, porfa. Para relajarnos nervios. Sí, porque dice que anda nerviudo. Sí, carnal. Y este, te digo con el, con el, con el movimiento que hay aquí en Los Ángeles. Ahí está, ahí está mi compadre. Yo estoy bien, hermano. Gracias. Aquí abajo es para que no nos. Ajá. Ahorita le echas ahí en el, en el, en el, en el, ¿dónde dice? Ah, sí, sí. Le echas en el vaso a huevo, carnal. Bueno, voy a aprovechar ahí un, un, un comercial. Un comercial. Un comercial, este, para mi patrocinador de zapatos. Saludos por ahí para MS Kicks 626, que por cierto, me patrocinó estos que traigo, oye. Muchísimas gracias. Gracias ahí por, 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 gracias a el Nando Descalzo. MS Kicks 626 para la gente que le gustan los zapatos, para la gente que le guste vestir bien, que le guste la, esto de los sneakers. Ahí comuníquense con él. Mi compa Marco Silva, aparte él es cantante también de una banda. Le mando saludos a, a todos mis compañeros, y este, también a mis baquetas, mis baquetas por ahí, Memos Rumpsticks, también, que me acaba de sacar unas acá con mi logo y con mi, con mi foto, y la verdad se ven bien perras, y aquí les voy a dejar imágenes, para que las miren. Muchísimas gracias, la neta, también, para los taroleros, para la gente que toca batería, y todo eso, ahí está, él te las personaliza, medida, peso, tamaño, a, si quiere, como que tenga logo, material, lo que tú quieras, güey, está bien chingón. Saludos por ahí para mi compa, para, para mi gente de, de, de Memos Rumpsticks, saludos. Y ya volviendo a los comerciales, si quieres que te anuncie aquí, te puedo poner aquí tú, nomás, déjame saber, y no, te hacemos el paro. Después vemos lo de la feria, la feria no importa ahorita. Oye, güey, eres bueno para vender tú. No, ojalá, ojalá fuera bueno para vender. No, van a ver, alguien va a ver esto, va a decir, ese cabrón lo quiere para mí, va a decir. Pero ok, si me quieren para usted, aquí yo estoy al 100, nomás dígame, y aquí lo no quiero. Nomás que hagan los, es lo que cuenta. Nomás de perder que nos traiga a comer, no hay pedo. Al ramen. Sí, al que nos lleva al ramen, nos traiga una botella verde de china. Y pues sí, carnal, pues ya te digo, este, me gustaría, todo me gusta, ¿no? Pero me gustaría platicar acerca de, de lo difícil o fácil, o no sé qué, hacer crecer un canal de, de YouTube, carnal. En este caso, como yo que voy empezando también, pues también me, 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 me interesa este tema, ¿no? Pero, y también para la gente, a todos se preguntan, bueno, ¿cómo es que ya tiene tantos seguidores? ¿Cómo le hizo? Ah, o sea, no creo que empezaste y pum, a la verga, ah, fue un putazo. Entonces. No, pues. ¿Qué, qué, qué, qué hay, qué hay detrás, güey? Ahí te voy a decir, para mí fue, no fue muy difícil, güey. Ok. Pero porque tuve a muchos artistas que me apoyaban. Te apoyaban. Ey, yo, vamos a grabar contigo, vamos a grabar contigo. Si es lo mismo siento por ti, güey, como tú conoces a todos, muchos te van a hacer el paro porque saben que eres. Y muy agradecido, la neta, apenas llevo tres capítulos de, de mi programa y el primero de este y pues todos se han, la neta, se han puesto chingón y casi todos, pues todos son mis amigos y estoy bien agradecido. Estoy bien agradecido. Igual tú, a ti se te va a hacer no tan difícil también. Ojalá Dios te oiga. No, no, y. No creas, sí me espero. Gracias, gracias. Sí te va a ir viendo. Gracias. Síguele, no pares nomás. No, no, estoy, la neta, estoy bien comprometido con, con el proyecto. Estoy bien comprometido y más viniendo de ti las palabras y el consejo y, y, y como dices tú, pues dices que no se te hizo tan difícil, qué bueno, pero sí tiene que ver mucho, ¿no? Como, como. Sí, el estrés, eso viene con el territorio, ahí sí te va a atresar, ¿no? Mucho, ¿verdad? Ya, mucho. Mucho por. No van a llegar al tiempo, no va a servir esto, la batería, no la van a encontrar. ¿Cuánto duramos ahorita, güey, para empezar? Buscando la batería, ¿no? Por una puta batería, güey, no mames, y ya la traía cargada y todo, así o no. Te digo, o sea. Y cosas así, nomás te vas a estresar, güey, pero no, no te rilas, tú nomás síguele porque esta madre te vas a hacer algo grande y. Dios quiera, güey, Dios quiera. Ya cuando tú pegues grande, yo empiezo la mía y va a ser más fácil para que yo gane y todo gracias a No, Carla, al contrario, güey, el tú y yo está grande, güey. No, no, digo, el parque, no, el parque, es más fácil cuando alguien más lo está haciendo y tú mismo puedes hacerlo como en el mismo ambiente y ya lo que tú agarras, yo empiezo a agarrar como suggestions. Sí. O miren el de este también. Y yo les quiero aclarar que yo soy un pendejo, ¿eh? No crean que yo lo hago porque me gusta y porque yo lo hago, la verdad. Hasta ahorita cuando andas vendiendo los comerciales, güey. Ay, a por favor. Yo ni puedo, ni puedo hablar. No, sí, carnal, lo que pasa es que no me paran los discos, estoy bien, estoy, me llevo platicando, güey. Es lo que vende, la gente quiere escuchar a alguien. Aquí me pueden escuchar. Ey, si quieren escuchar a alguien, póngale, suscríbanse a mi canal que aquí se van a estar de escucharme, ¿sabes qué? Eso sí se los, se los garantizo que me van a estar escuchando hasta que siempre. Aquí va a haber, cada semana va a haber. Aquí no se van a aburrir. No, ni verga. Al rato ya que pegues machín vas a tener un show cada dos días, güey. Ojalá Dios te oiga, güey. Me quiero retirar la banda ya, güey, y dedicarme aquí a la cámara. No, pero es que estoy un perro para la banda. Ay, no, la verdad, la verdad. Aquí me voy a jalar si no existes tú. No, la verdad, te voy a ser sincero. La banda es mi vida, la música es mi vida. Esto también me encanta. A mí, a mí todo esto que es de show, de música, de cámara, eso me encanta todo el tiempo. Y ojalá Dios me dé la oportunidad de seguir trabajando en lo que me gusta. No, no voy a ser millonario, nunca me ha hecho millonario de nada de esto, pero, pero me gusta proyectarle algo a mis amigos, a la gente. Oye, pero yo he tratado con grupos, güey, y me estreso. Tú, ¿cómo lo haces con una banda, güey? Imagínate, ¿cuántos tienes? 15, 15, 16 en una banda, ¿no? Sí, ahorita nosotros andamos 13, pero porque ya ves la onda que traigo yo, que son termones, clarinetes, armonía, bajo quinto, acordeón, cantantes, armonía, tuba, la bola y tambora. Pero tú habías un chingo de monos, güey. Somos 13. Somos 13. ¿Cuántas veces se pelean, güey? La neta. Neta ni una, güey. ¿No? No, güey. Ni una, güey. Yo he mirado bandas. Nadie. No, güey, esto, güey, nunca se nos, nunca, güey. Puedes ir diciendo cuál que banda fueron o qué pasó. No. Ah, ya, ya sé quién, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé quién es la única banda que va al malecón, digo que no sé esa. ¿Se pelearon o qué? Uno de los integrantes se pelearon. Uno de los integrantes. Ya, ya. Es que está cabrón también, sí, está. Es que depende el compañerismo que traigas, o sea, como. Ni sé, ni sé si eran de la misma sección. Ok, pero eran compañeros. Ya, se pelearon, pero pues, pero pasa. Güey, lo que pasa es que, pues, esa banda, pues, chamean un chingo. Entonces, si te peleas en tu casa, güey, que no te pelees allá, güey, casi en el mismo tiempo que pasas. No, hay muchos que se pelean en la casa y la sacan en el jardín. Pues sí, traen el, traen el, traen el, traen el estrés de, 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 de. Sí, hasta los pinches jugadores de fútbol del mismo equipo se van agarrando chingados a veces, güey. Entonces, sí, es, es, pero aquí fíjate que todos también, yo estoy bien contento con mis compañeros de esta, esta generación que tengo en la banda, porque pues ha ido cambiando, güey, la tengo, ya en un mes, menos de un mes, cumplo diecinueve años con la banda. Era juvenil antes. La banda juvenil, y pues ya la hice implacable juvenil, por lo mismo, porque ya no estamos tan jóvenes, güey. Pero, pero pues sí, hay mucho morro, hay mucho morro en la banda. Y este, pues Pablo y Martín, ellos iniciaron conmigo, ellos dos. O el otro también. También los dos. Ah. Los dos, los dos. Y ya se hizo maestro el compa. Sí, los dos son maestros. Este, y este, te digo, ellos son de los, de los pioneros conmigo. Desde el 2004. Entonces, los videos que tengo de, de hace años salieron ellos también. Son ellos, son ellos. De 2004 empezaron conmigo. Cuando empezamos la banda. Y todavía aquí andamos, y como dices tú, pero no, 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 no. ¿Sabes qué? Si es un estrés bien cabrón. Pero no nomás los músicos, güey. No nomás los músicos, los clientes, güey. Oh, sí. Los clientes, cabrón. Los que rellatean. Los dueños de lugares, güey. Ya. Los managers de lugares. Los promotores, güey. Los promotores, güey. Ya. No, güey, la neta, sí he lidiado con un chingo de raza, güey. He lidiado con un chingo de raza, güey. Pero pues, si no, ¿qué hago? Es parte de. Es parte de. Es parte de, carnal. Y te adaptas, te adaptas al, te adaptas al, al, al. A cómo es. Sí, pues te adaptas al estrés. Ya. Después como que lo necesitas, ¿no? Oye, güey, pero entonces tú has sido un líder por varios años. O sea, yo siempre te he mirado al frente de todo. De cualquier proyecto. De tu banda y cualquier cosa, siempre te miro ahí al frente de todo, güey. Ajá. Y pues, nomás ¿cómo le haces? Tengo, tengo poder, ¿cómo se dice? De convocatoria. Y con los zapatos es nomás un Javi o los bendos. ¿Los tenis? Ajá. Fíjate, yo empecé a coleccionarlos por Junior, güey. Por JR. El de. De los lentes. Ah. Que tocamos juntos. Ya. Simón. Saludos para mi compañía. Sí, amigazo mío de muchos años, güey, desde que, desde que empezó, empezó aquí conmigo. También. Ya, me acuerdo. Aquí van varios morros que empiezan aquí conmigo, aquí en la banda. Y este. ¿Sabes a quién tenías entonces cuando te conocí? El vato de que estaba en la Limón o algo así. Oh, el cantante. Ya. Ah, sí, a Jorge. Desde entonces. Ese que es 2012, güey. 2011. Sí. Ya. Pues cuando salí. Sí, cuando saliste, sí. 2011, ah. Simón, güey. Ah, pues desde entonces andaba él y siempre duró como hasta el 2016 todavía, pero ya, ya estaba desde antes conmigo. Aquí todos los que entran aquí conmigo duran años. Oye, ¿te acuerdas de los tiempos en Bucanas? En el, en el Mariscos Bucanas. En el. Sí, güey. Era el monte, ¿no? Ahí se. Oh, en el monte ya. Se ponía bueno, ¿verdad? Los serenos se hicieron grandes ahí. Los nuevos chavalones. Todo, ¿verdad? Todos los grupos que iban ahí. Ya. Quique Meneses. El Quique también. Ahí ahorita ni toca. Quique. Ajá. Pura privada. Si acaso un día me lo topé en el mall y platiqué con él y dice que pues pura privada. Aparte, no, aquí en Los Ángeles y no sé si en otros lados, pero o sea, yo me refiero aquí. Ha bajado un chingo el negocio y no si te has dado cuenta. Sí, estábamos hablando. Este año, ¿no? Pues sí, pues cada año. Mira, lo que pasa. Venga a su madre, pero este año está. No, pero. Me dijiste que partir fue el peor y yo. De los diecinueve años que tengo en La Habana. Este año es el más lento. Ya. Y y pero muchos grupos se 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 preocupan. Dicen que andamos mal, que no estamos haciendo bien, pero ahorita nomás no está bien para nada. Cualquier negocio bajó un chingo por pues por el gobierno y cómo andan las cosas. Por eso, ¿verdad? Pero mucha gente, muchos grupos piensan, oh, es que no hemos grabado, no hemos hecho esto, no más. Y no, muchas veces ni es culpa. No es eso, no es eso. Es nomás la situación. Sí platiqué ahora estaba tocando en el tocamos el sábado pasado en el rodeo de Anaheim. Oh, ya, ya, ya. Y me dijo el manager, me dijo, oye, wey, no sientes como que, como, como diciéndome que estábamos bajando nosotros. Le dije, yo pienso que no es eso, yo pienso que es, porque me dijo, ¿cómo está el jale? No sientes que estás bajando ya como la popularidad. Nosotros le dije, tal vez, le dije, pero, ¿no sientes que también estaba muy solo hoy? También, o sea, ustedes están bajando. Dicen, no, pues irle a donde quiera, wey. Lo mismo, ya. Ahorita está bien. Es que, como que no es primera necesidad salir a bailar, ¿no? Ya. Y a gastarte el poco dinero que tenemos en pistear y en pasarla bien y en comprar una botella de 20 dólares en 250, ¿no? 300. 300. Pinche botella de 30 dólares. Tú estás en los tiempos de antes. Sí, ya. Es que si me la dan a mí, wey. No, wey. No, lo que pasa es que, la neta, pues, no, 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 no soy comprador de botella. A ti nomás te regalan. Me la regalan. Pues sí, cuando estás en ambiente ahí tocando. Sí, yo soy golletero de corazón. ¿Otro chela? Eh, ingeniero de chelas. Es todo. Ah, pero, pero, como te digo, sí, no es primera necesidad, carnal. No. Ir a, ir a, ir a gastarte una, una cerveza y pagar el 500%, ¿no? De lo que te cuesta. Entonces, sí está bien jodido. Entonces, sí, sí está bien, está bien jodido el tema ese, carnal. Sí, pero, pues, ¿qué pudimos hacer? Pues aguantarnos. A tomar cerveza. A tomar cerveza. Y, y, y yo hacer videos ahorita que tengo chance, porque. Porque el año pasado, no te acuerdas, todos los días tocaba, lunes, martes, miércoles, todos los días tocábamos. Ya me acuerdo. Todos los días tocábamos, carnal. Ahorita ya hay un poco más de. Ya. Un poco más de tiempo. Y, pues, le puedo dedicar tiempo al canal. Entonces, fue cuando dices, ¿sabes qué? Ahorita es cuando. Sí. Ahorita tengo tiempo. Duro como mil años para editar un video yo solo, pero tengo tiempo. Lo, lo, el peor es que con que salga es lo que cuento. Ajá. Ahí sí ven que huele mucho la cabeza a mi compa ahí, la chingada, ahí, que voy empezando apenas a editar. No se agüiten. No, no se agüiten. Es parte del show. Es parte, es parte de, es parte de, carnal. Entonces, pues, te digo, carnal, no, no hay que, no hay que, no más, no hay que bajar, no hay que bajar los brazos, no hay que ganarnos por vencidos. Si ya tenemos tantos años en el ruedo, ni modo de rajarnos, no más porque nos va mal a todos. Ya. Pues, no es como que el nomad me está yendo mal. Y si me estuviera yendo mal a mí, mientras me apoye mi gente, la que tengo atrás y todo, pues, le vamos a seguir dando. Ya. Le vamos a seguir dando. No, no le doy. Carnal. Ya ando pedo. Ya ando pedo. Yo ando pedo y pedo. Oye, que quisiera saber cómo te ves tú en un futuro, güey, con, con tu carrera, con, con tus proyectos. Que. En un futuro me quiero ver, quiero andar como está el Jimmy Humilde, güey. Así. Algo así. Esa es tu, 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 tu gola, tu meta. No, y no, no voy a comprar carros así como él tiene y todo, pero, o sea, nomás llegar a ese nivel, saber que tanta gente te admira, se siente chido. Me imagino que en los DMs de ese cabrón tiene un chingo de gente pidiéndole un favor que nos escuche. Escúchanos, compa, escúchanos, compa, y a los morros que sí le he dado la oportunidad, pues, qué bueno para ellos. Sí, ¿verdad? Sí. Y tú ya te ves así. Y eso es lo que quiero ya, llegar a un punto así, güey. Pues, ¿qué más? Pero no vas a comprar carro, güey. No, no. No lowriders, nada. Nada de eso. ¿Qué vas a comprar, güey? Ah, pues un estudio. Estudio. Ya. Pues ya tienes su oficina, ¿no? Ya tienes su... Sí, pero, o sea, soy una compañía chica ahorita, güey. So, lo que yo tengo es muy de, de la baja, todo de la, de la baja, pero ya cuando llegue a un punto donde tenga todo profesional. Pronto. Me voy a lanzar, pero... Pronto, si Dios quiere, vas a ver. Pronto. Hasta la luna, güey. Pronto, con el favor de Dios. Ya merecemos, ya merecemos y... Y luego, pues, te voy a invitar a ti para que grabe, güey. Gracias, carnal, gracias. Gracias por la... Siempre me ha dado la confianza, güey, me da mucho gusto, güey, y contarte entre mis amistades. Y, y este, y es bueno tener una meta. Ya, güey. Voy a tener una meta. Y tú, ¿cuántos subscribers vas a tener? Coy, yo quiero... En cinco años. Hijo de la chingada. Yo, la neta, ¿sabes cuál es mi sueño ahorita? Desde que empecé, güey. Desde que empecé a, desde que compré la primer cámara, que compré mi computadora para hacer esto, que empecé a, empecé a preguntar a mi amigo Chacal, que me, me ayudó mucho para, para empezar a editar el flow que me enseñó. El papá de Cheo. El papá de Cheo Carrillo. Ah, ya, sí. Sí, la verdad, él, 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 era compa, ¿qué, aquí? Eh, compa, él, la neta, siempre me, siempre me ayudó. El negocio no es tan, tan difícil, nomás que uno no, no le entra, no, no sabe, pero ya cuando le entras y sabe cómo, cómo corre todo, se hace, se hace mucho más fácil. Se hace facilidad. Sí, pues sí. Pero todo va fluyendo. Sí. Todo, porque al principio. Aprendiendo. Yo también decía, perraga, cuando abría el, 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 abres el programa para editar, y nomás miras a la verga. Ya. Ya. Le picaba la madre, hacía un cagadero. Güey, pues cuando, cuando estábamos grabando con la banda, te decía, hey, no ocupo este vato hasta, nomás vamos a que grabar, que no entendías, no entendías, decías, qué, no, no, espérate, ahorita viene, mira, no lo ocupamos, aquí le vamos a hacer patch, no se ocupa, no va a estar en el video. No, ni se miró, güey. Ni se miró, no, no se notó. Sí, tú bien, pero. Pero es que tú ya tienes la experiencia, güey. Pues sí. De, 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 qué chido, güey. Al principio sí te hubieras cagado como yo, ¿eh? Sí. A verga, no llego a este pendejo. No, pues, y eso es a lo que me refiero, el estrés, güey, que lo que vas a pasar, porque en varias, varias situaciones tienes que pensar en ese momento, güey, qué voy a hacer. Güey, cómo lo. Mira, por ejemplo, ahorita, güey, cómo andábamos con la mesa. Que allá, que aquí, que acá. Que más aplauda. No, y no, no podíamos en ningún lugar, güey. Ya estamos grabando. Y ya llegamos, mira, cámara perfecta, cámara perfecta, qué más se ocupa, nada. Editar. Oh, sí, lo peor, ¿verdad? Sí, güey. Lo más trabajador. Nada, pero no le hace. Y volviendo a lo de cómo me miro yo, yo la neta, como te dije, yo, dije yo, desde que empecé, que, pues, esto fue de cero. Y, y empecé y dije. ¿Tú tienes familia que eran músicos o tú? Sí, mi papá. ¿Qué? Mi papá me enseñó en Tarola, güey. ¿También? Él me enseñó, él me enseñó. Qué orgullo. Yo ahorita apenas tuve un hijo, güey, si él hace lo que yo hago. Qué chula, ¿verdad? Sí. Pero ojalá que llegue a ese punto, al rato, ¿qué va a decir? Oh, quiero, quiero jugar videojuegos. Ojalá que mis hijos también, güey, pero ojalá que mis hijos también quieran, güey, pero a lo que me, a lo que quería llegar con, con lo que me dijiste del, 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 del cómo veo, te digo. Oh, cómo te ves en cinco años. Yo la neta, mi meta ahorita, 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 y mi sueño, güey, es tener una plaquita, güey. ¿Una plaquita? De YouTube. Oh, sí. Ya la soñé. Ya me soñé, ya me soñé. Sí, ya sé, güey, felicidades. Gracias. No, 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 no lo, no lo subí a las redes, pero sí lo recibí. La neta, este vato es bien. No, yo el día que la reciba, güey, voy a hacer un pari a la verga. Está bien. Neta, güey, yo soy así, güey, tú eres bien serio, güey, tú eres más humilde que yo, güey, yo soy bien pinche ridículo, pero, pero sí, güey. Pero va a pegar la ridiculez, güey. Ojalá, carnal, pero a mí sí me gusta. O sea, tienes que tener una meta, como dices tú, güey. No, y en ese punto, cuando agarras una placa, o sea, ya presidente, ya dices, la gente me está siguiendo, me está escuchando, ya, güey, se siente bonito. Siento que sí, como no, yo también. Yo nomás de imaginarme, güey, yo, yo sé, pues yo ya sabía que tú la tenías. Sí. Yo ya sé que tú la tienes. Nomás que no, no la puse en las redes porque dije como que presumiendo así. Es que no es presumir, güey, la neta. Mucha gentecito lo toma, pues la gente que lo toma, porque va y chinga su madre, la neta, güey. Pero hay gente que que la vas a inspirar, güey. Ya. ¿Sabes? ¿Sabes quién es la gente que va a decir que eres un presumido? Un pinche hater, güey, un pinche, güey, que no ha hecho nada de su vida, güey. Es lo único, güey, que te preocupa, güey. O un güey que vengo ahorita y me comente, güey, vales verga o lo que sea, pinche va a tomarlo para, para. Yo le voy a decir la neta, sí valemos verga. Yo le voy a decir la neta, sí valemos verga. Sí valgo verga. ¿Y qué tiene? Pues tú vales más que ahí no estás criticando. No, aunque se nos regaló una vista. Sí, gracias por tu vista y gracias por decirnos que valemos verga. Pero no, hasta el momento no salió ni una. Pero, pero te digo, o sea, es a lo que es desde que tú abres tu canal, es a lo que te, te vas a, a, ¿cómo se dice? A exponer, güey. Ya. A eso. Sí, cierto, ya. Te vas a exponer a eso y pues ni modo, tienes que estar, tienes que estar consciente de que. Sí, mon. De que va a pasar, de que va a llegar un hater, de que va a llegar, desde que tú abres tu canal, güey, tú tienes que estar consciente de, porque eso te va para abajo también, güey, cuando empiezas, o no, que me da, ah, qué culero de esta madre, ¿ok? ¿Te afectan a ti los malos comentarios? Pues no me ha tocado muchos directamente a mí, pero. Al grupo. Sí me molesta cuando hablan de los grupos malos, cuando se burlan de algo. De tu video que haces, ¿verdad? Sí, porque, pero a la misma vez. Pero hay gente que eso se dedica. No, pero yo lo entiendo, eh, como, por ejemplo, como el, el Tekashi 6ix9ine, ese güey se hizo famoso nomás hablando mierda, güey, si me entiendes, o yo entiendo por qué lo hacen, quieren que agar, agarrar seguidores, atención, su familia, y por eso no me aguito, digo. En su casa no le ponen atención a él. Es, es, o sea, él, él es como yo, tiene una meta, pero, pues, él, la consigue un poquito diferente. Diferente, ¿eh? Diferente. Pero sí, mon, de los haters, pues, que vengan y que comenten, la neta. Que ya vengan, ¿eh? Pues nomás con que no den su vista. O sea, sí me molesta un poquito, pero. No, yo ya me, yo ya me mentalicé a esa madre, desde dije, ¿sabes qué? Yo ya estoy, yo ya estoy mentalizado, que si el día de mañana me ponen ahí, que, que me gusta el pito, o que algo verga, yo lo voy a decir, sí, sí, sí. Oye, y le haces blip a todas las malas palabras. No, me vale verga. ¿Por qué? Pero también para que le llegue a más gente. Sí, me vale verga. Así hablo, wey, ya sabes. Al rato nos va a escuchar piii. Todo el episodio. No, nunca, siempre, siempre he sido así y es lo que le quiero mostrar a la gente, wey, así soy original, wey, así soy originalmente, no tengo por qué fingir aquí ser alguien. No decir grosería, no sé, pues, así soy, wey. No puedo ser diferente. No, pero. Así soy bien mal hablado. Cuando, por ejemplo, como YouTube ahorita tiene muchas reglas, puedes hacerle VIP a todo y le llega más como ríos y todo y pues no dice mala palabra, no te pasa nada a ti, pero pues como guste, güey. ¿Y si luego se iba a ver el pedo? No, pues ya van a decir oh, dijo verga como 10 veces del cabrón. ¿Cómo? Como mil veces. Al día digo como un millón de veces. No, pero la neta, ahorita apenas empezamos, pero todo el episodio no estamos haciendo cosas mal. No, no hay pedo. No hay pedo. Nomás dos, tres. Ya sí, ya sí me regañan o me dicen algo, pues ya no digo. O ya le pongo pip, porque va a estar pip, pip, pip y todo el rato de todos los morrillos, güey, no hay pedo. Nomás le pongo ahí que no es para morrillos y ya si lo miren, que lo miren. Pinches morrillos, miran porno los güeyes en el celular. Me pudo pensar cuando... Güey, yo cuando estaba borro, güey, traía un pinche pedazo de revista en la cartera, güey, ya llegaba al baño y ya lo abrían. Ahora pinches morros, hijo de la verga. Ahí es el celular, güey, todo bien clarito, porque ahí la verga. No me fades, estoy en el baño. Pinche arrancándose la pedazo, pinche plebe. No, güey, hijo de pinche tecnología, carnal, está... A todo lo que da. Está cabrón aquí a lo malo. Por lo mismo, por lo mismo, las relaciones de hoy en día ya se perdían. Ajá. Igual, igual ya no sorprendes a un morro con nada. Yo me acuerdo cuando yo estaba morro, un pinche payaso. Hacía una mamá y yo, ah, le hacía yo. Ahorita un pinche payaso, yo voy a un party. Y el morro está en la tableta y se lo ve. Ay, yo sé cómo hacerle. Mira, aquí yo lo mire en YouTube. ¿Cómo? O sea, ya no sorprendes a un morro con nada, güey. Con nada, cabrón. Ya la tecnología ya va a otro nivel. Pero a la misma vez... Pero eso no favorece, no favorece, ¿no? Exactamente lo que te iba a decir, porque aquí ya no me inferia, güey. De la tecnología. De la tecnología. Yo pienso que... Perdón, la tecnología vino a favorecer a muchos. Yo, yo... Pero no, está afuera, güey. También vino a pegarle la madre a otros cuantos, güey. ¿La tecnología? Sí, güey. Porque mira, yo recuerdo cuando empecé a grabar. Grababa siempre que grababa, que me hablaban de un estudio, a... Ey, ¿sabes qué? Vamos a hacer un disco. O sea, yo sabía que iba a grabar 10, 12 o hasta 15, rola, güey. Ahorita voy a un pinche estudio y nomás es una, siempre. Ya. Dos. Es que la atención de la gente, güey, se cortó mucho. The attention span. Desde que llegó TikTok, por ejemplo. Los videos que... 30 segundos, un minuto, lo que la gente ve. Ahorita es... Ya nomás quieres como... Como verlo... Un pedacito nomás, güey. La parte, ¿cómo se dice? Que puede estar catchy, ¿no? La parte que puede estar... El hook, el chorus, algo así. No más. Pero ya eso pega y ya tu música te va bien, güey. Con ese pedacito. Pero en un mes y medio... Soy el ratón y a la verga con eso. Pero en un mes y medio, ya la gente quiere algo nuevo. No, ya. No quiere algo nuevo. Ya, ya. Eso ya pasó. Algo nuevo. Ya no dura nada. Dúrate. Ya no dura nada, güey. No, ya no. Apenas me estoy aprendiendo el pinche y paso desde un pinche cuando ya sale otro, güey. Ya. No, y así nos tenemos que mover con los tiempos, güey. Tenemos que adaptarnos. Es lo que he platicado con varios invitados en el programa. De eso. De que ya no ocupa la radio, güey. Ya no ocupa la radio. Sí se ocupa. No más que... Pues ni un morrío, ni... La neta. Es como dijo el Jimmy cuando le tiró a todos que, oh, no nos toquen la radio y no sé qué. Él se hizo famoso con puro YouTube. ¿Ves? Es lo que te digo. Y no lo ocupó. No se ocupó. Pero imagínate cuánto más hubiera pegado si tuviera el apoyo de la radio. Sí, güey. Pero es que en la raza ya no hay radio, güey. Sí, ¿cómo no? ¿Quién? Los que van... Mi mamá. Ah, pues tu jefa, güey. Mi viejita ya. Sí, ya sí, güey. Siguen mirando los... Sí, don Francisco ya grabado. Ya no analizamos. Grabado, güey. No, güey. Pero me refiero ya no es como antes, güey. Ya. Ya no es como antes, güey. No, y nos favorece y nos duele. La televisión igual, güey. La televisión casi ya no la ven tampoco. Todo Netflix. Si prende la tele para ver Netflix o YouTube, güey, o Hulu, o Pickup, o yo qué sé. Me saque de onda cuando mi mamá dice me voy a meter a YouTube. Ah. Las doñas ya... O sea, es lo que te digo. Están ya sustituyendo la radio y la televisión por lo que tú quieres ver, güey. Antes la radio y la televisión te metían a ti lo que querían ellos que tú escucharas, güey. Y que tú vieras. Ahorita tú decides el contenido que tú quieres ver, güey. Lo que a ti te gusta. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Antes no. Antes todos teníamos que ver al gordo y la flaca, a la verga, a la 12, a la 1, porque pues no había otra cosa, güey. O todos teníamos que escuchar a la que bueno o a la nueva o a la... Y así, igual con la música nos aguitamos cuando salen tantos grupos. ¿Te acuerdas antes que no habían tantas bandas, tantos grupos? No, güey. ¿Y ahorita cuántos hay? No, güey, pues... En cada esquina, güey. Levantas una piedra a la verga y hay un grupo, güey. Y así, pues, todo se fue igual como el gordo y la flaca. Empezaron ellos y ya salieron 10 más. Los grupos eran que comandos negros, serenos, venetas, así antes y ya ahorita completamente diferente. Muchos más. Y yo iba a tocar así. Pues antes, la verdad, mi respeto para todo. Yo no soy uno que son malos músicos ni nada, son nuevos nomás en el ambiente, ¿no? Aquí entre la musicada son nuevos y a veces voy a tocar y alternar y no conozco a ninguno, güey. De tan... Y eso que yo tengo años en el pinche ambiente aquí, güey. Debería conocer a todo el mundo, pero como dices, güey, es que van saliendo, güey. Y esos mismos se desbaratan, güey, en un año. Ya así, güey. O sea, ya no es como antes. Ya no hay el compromiso que tenían. Antes hacían un grupo, güey, y le daban hasta años, güey, hasta que ahora no, güey. Ahora cualquier cosa... Ah, ya no voy a ir. ¿Sabes qué? He notado que no importa cuál grupo es, nadie se queda juntos, güey. ¿Por qué? Que el voz de mando, que los tucanes, que siempre se me fueron saliendo un, no sé, nunca se puede quedar un grupo juntos y ya. Los Tigre del Norte. Se salieron uno, ¿no? Un hermano, yo creo. Pero anda lo mismo ahí. Hasta más, ¿no? Ahora hay más, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, güey. Nomás ellos. Sí, yo siempre miraba... Los tucanes nomás queda el Mario Quintero, el original. El original, ¿verdad? No, y el de las percusiones, ¿qué no? Él también tiene un chingo ahí, güey. No me acuerdo. Sí, güey. Él también tiene mucho. Pero pues ahí yo digo que los tucanes es más Mario Quintero. Es como la imagen. El compositor. Está como si al J.O.P. se le salen todos a la gente de la Valeverga. En serio, ¿verdad? La neta. El que quieren ver es ese güey. Y así, porque son cantantes que ya identifican al grupo por el cantante, güey. Ya. Entonces, pero sí es cierto, sí cambian mucho. Sí, sí están como... Güey, y hablando de J.O.P., o sea, ¿cómo sacó la idea de tocar en el freeway? O sea, ¿qué estaba pensando, ¿verdad? Y decir, hay que parar ahí y cantar unos corridos. Pero ese güey lo miró de un güey de Inglés, güey. Como un rapero, güey, o algo así. Ah. Y le hizo lo mismo, pero acá, güey, en Paisa, ya lo... Algo así, güey. Sí pegó a esa madre. Hay cuenta que pues nomás fuimos a tocar un mall y a ver que siempre llegábamos a los malls y tocábamos. Ya. ¿Y los corrían o qué? Sí, güey. Siempre portaban bien las seguridades y nomás nos acompañaban hasta afuera y traíamos un party bus y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué onda, compadre? Nos bajamos aquí ahorita y vamos a... Van a llegar para la... Van a parar el freeway y la verdad. Y le dije, ¿neta? Y le dije, pues déjale, digo a estos güeyes a ver qué pedo. Y les dije a todos, hey, pues dijo este güey que si... Digo, hey, güey, no me van a quitar los instrumentos, no van a dar un ticket, un ticket es una infracción pues para la gente de allá de México, aquí un ticket le dicen a la infracción pues que va a llegar un... Estamos en Los United. Sí, mon, estamos acá en Los Ángeles para la gente de Afganistán para que sepa. Ah, tiene como un tipo de... de multa, güey, me imagino, ¿no? Si vos nos quitan los instrumentos o ya ves cómo son aquí delicados. Y más para... Yo me puse a empezar, imagínate que paremos el freeway y que venga una pinche ambulancia con un güey que ya esté muriendo y se muere, no me vale, ¿verdad? O sea, me puse a empezar un chingo de cosas, yo siempre uno piensa lo peor. Entonces te preocupas mucho. Sí, me puse, porque pues tienes que pensar siempre lo peor, güey, la verdad. Pero aparte de eso, o sea, ¿te preocupas mucho o no más en esa situación? Siempre tengo que pensar lo peor, güey, o sea, lo que es lo peor que pueda pasar, güey, porque probablemente pase. Sí, mon. Entonces tienes que estar preparado. ¿Y qué pasó? Y me dijo, y les dije, y dijeron, pues si ese güey paga el ticket o nos saca del bote, vamos. Y le dijeron a estos güey que Simón, pero lo que pase tú vas a responder, Simón, no me va a llegar y llegaron todas las, a cuenta veníamos junto con el Paribas y se nos pusieron, que son cinco carriles, ya estive en medio y los dos de los así y se pararon todos al mismo tiempo, güey. Iban poco a poco hasta que se pararon. Pájense a la verga y nos va, ya tenemos todo listo y ahí echamos. Aquí voy a poner un pedacito del video para que lo vean. Mames, güey, se pasa. Pero ya le funcionó. ¿Sabes que subí esa madre a TikTok yo, güey? Y quedó bien chingón, güey. Él me grabó. La gente... Todavía lo tengo en mi Instagram. Todavía tengo ese pedazo. Ahí para que me vayan a seguir. Se me hace que lo tengo en el de la banda. Aquí lo voy a poner, mi Instagram, para que vayan y sigan y lo vean. Aquí o allá. Ahí, ahí con él. O allá. No, donde tú quieras. Allá. Acá mejor, aquí. Aquí lo vamos a poner. Este, entonces, yo subí a TikTok, güey, te lo juro, y así, así, güey, hacían los números, güey, que iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, como en una hora, güey, ya llevaba medio millón de vistas, güey. En una hora o menos. Y pum, me lo tumbaron. Que por actividades peligrosas, algo así. Ilegales. Peligrosas, algo de activar. Y lo volví a subir, güey. Y subió más pronto, güey. En un ratito me llevó como a dos millones y medio, güey. Y te lo tumbaron otra vez. Otra vez, güey. ¿En cuánto tiempo? En el mismo día, güey. No mames. Y otro día lo volví a subir y ya me pusieron como un warning. Si te volvemos te vamos a quitar la cuenta. Y la quité. El único que subí que sí me llevó como tengo como siete millones de vistas es uno de un morro que fui y estaba en el chipotle, güey, el morro, ahí haciendo igualito a peso pluma, güey, no mames. Se miró igual que... Sí, ¿no lo has mirado, güey? No, ahorita te lo voy a enseñar, Ese también lo subí. Pero ese cabrón qué rápido pegó, dame. Sí, va bien, va bien el morro, va machín. Plaquillo y todo. Sí, 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 pues peso pluma, pues pesa lo de una pluma. Ah, eso significa. Sí, pues featherweight, pues. No. Es un peso, es un peso de boxeador, el featherweight. ¿A ti te gusta el boxeador? Sí, güey, machín. ¿Neta? Sí, güey. ¿A quién le vas? Pues como la pelea más cercana ahorita es la de Jerbonta Davis, o sea, contra Ryan García. O sea, va a estar güey. Yo le voy a Ryan García, güey. Yo sé que a lo mejor pierde, vale verga, pero. ¿Neta? Sí, el otro güey es como muy y culo, güey, la neta. Nah, pero. Medio, medio, nada, ya, porque peleó con el, el pitbull, cuando peleó con el pitbull. El pitbull le ganó, creo. Sí, güey, yo fui. Yo presenté. Yo estaba ahí. ¿Neta? A mí nadie me lo contó, sí, güey, ese güey le ganó, mínimo era un empate, güey. Y está chiquito. Sí, güey, no mames, está perrísimo el pitbull, va a pelear. Rápido. Pinche chilango, perro a la verga, tira putazos ese güey. Entonces, por Ryan García también está muy veloz, güey, y está muy fuerte el güey. No más que no ha peleado. Sí, ya sé, pues por la circa, pero tiene más alcance también. Está más alto. Y todo, güey, pero, pero quién sabe, güey. El Gervantes tiene la. Sí, güey, pero tiene que tumbarlo, güey. Para ganar, García tiene que tumbarlo. Ya, porque le van a dar la decisión al Gervantes. Pero, pero sí, Carlos, la neta, sí, sí está, sí, 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 sí está, van a estar buenos los putazos ahora en abril 22, creo que es la pelea. Güey, es lo que tienes que hacer aquí, güey. Tráeme un boxeador. No, boxing gloves y cuando sale algo mal, güey. Un putazón, un putazón. La verdad que sí, no, pero. Uh, vas a agarrar vista a los pendejos, Cuando se la caguen, un putazón, a mí te que. Nada te creas, No, güey, pero, pero. Deja la violencia. sí, pues le van a decir que me van a, me van a, ¿cómo se dice? Te van a dar un strike. Por, por, por actividades, actividades violentas, De por sí, ya me traen, güey. Pero, pero. Es que te miras bien placoso, güey. Me dieron placoso, nada, soy reculón, güey. Sí, güey, no más. Le estaba cobre y cobre un güey, güey, que me vi hasta que me amenazó, y dije, ah, quédate con la feria, la verdad. Que ya, ya no quiero, quédate con ella, ya no quiero jugar, ya no puedo. Le dije, eh, güey, no, vieras que en este pinche negocio, eso, eso es otro, güey, que lo que me preguntaste, que, te lo juro, te iba a preguntar también, pero se me olvidó. Te lo juro, por eso que me han amenazado de muerte como unas cinco veces. Y tú le has tocado un chingo de gente pesada. Algo, Simón. Me acuerdo que te ibas a, y salías de la casa a las nueve de la mañana, güey. Todo, no tomabas, pero desventado, Sí, bien jodido, Los ojos rojos. Ya, ya no se usa eso, güey. No. Ya se acabó también eso, de tocar a la mañosada. Ya. Es que la recession, le pega a todos. Antes me hablaban, hey, compa, ¿qué andas haciendo? Hey, puedo contar unos músicos, para que se venga para acá. Unos after hours. Íbamos, güey, no, machín. No, pero eran gente, clientes. Ahorita me hablan y, compa, ¿qué se? ¿Se viene? ¿Con calio de brazos? ¿Cómo que? ¿Eh? Pedo barato. No. Sí, barato no mames. Oye, no te ayudo nada. ¿No te ayudo a la verga? Oye, ahorita aquí, aquí, aquí hay viejas, aquí hay cosas, que todo como de la verga, pobre barato no mames. Y todavía, todavía, o sea, no me dejan ni decirle, compa, no. No se puede. O sea, espérate, le voy a decir que no, y me está aventando un chorón de que barato. Ah, no, le iba a decir, si es barato, entonces sí vamos. Sí vamos. No, ya le digo que no. No, es como esa gente que te invita, eh, aquí a la carne, tráete la guitarra. manda, ya, ya, nunca, güey, ya no vamos. No, ya no. Porque imagínate, ese güey anda hasta el culo, de aquí que junte a todos, de aquí que lleguemos, ese güey ya está tirado, ya está todo vomitado a la verga. Ya. O para andar batallando, güey, o para que no me pague, o para que no. Sí te ha tocado ver. Güey, no mames, pues no te digo que apenas a un cabrón ahí me quedó viendo. ¿Qué ha pasado? Una hora, pues no puedo platicar mucho, pero ahí fuimos, ahí fuimos a tocarle ahí a un influencer ahí que le agarraron unas cuantas horas y, y este, y al último el vato ahí me quedó viendo una hora y todavía le hablé para cobrarme y todavía se me puso fiel, güey, y me empezó a amenazar. Ahí tengo todo, ahí tengo todo, güey, y lo grabé, güey, cuando me estaba amenazando. pero igual como a ti te ha pasado cosas así, han habido muchas personas que les queda mal a ellos, o sea, más grupos que, hay grupo, hay un chingo de grupos. a mí me hablan carnal de eso. Ey, nos cancelaron apenas hace cuatro horas. Y luego le digo, ¿y por cuándo, y por cuándo es el evento? No, pues ahorita en dos horas, no, en sábado. Sí, le digo, compa, la neta, si tiene una bocina, sáquela la verga y pones a verla, porque ya vale verga. Ya. ¿Qué vas a agarrar? El melodía. Ya. No, y a mí me marcan un último minuto, pero al fin de cuentas, ¿cuántas veces? Ahorita, como está el pedo, ahorita a lo mejor si te encuentras a alguien, un güey acá, otro guiar más algo. Ya. Así ahorita, porque pues como te digo, está lento. Porque no hay mucho jale, ¿verdad? Pero ya se viene verano y la chingada, y cuando, cuando me dicen, no, me quedó mal fulana banda, no, yo no voy a camar a nadie, pero a varias banditas que, que no, que no sé para qué se comprometen hoy día en ese tipo de cosas. Y yo se iba a hablar de una banda, güey, que me, o sea, no me quedó mal. No, no, pues creo que el muchacho que estaba encargado de la banda, pues desapareció con depósitos y todo, güey. Oh, se fue. Pero yo, yo lo grabé en mi canal de YouTube. ¿Al de la banda? Pues era una banda, era una banda, pero el encargado era el que desapareció después. ¿Y la banda sigue dando o ya no? Pues separados, ya, ya no tiene el mismo nombre porque se quemaron. pues échale, Digo aquí. Me acuerdo que, que los grabé y puse mi número como, oh, para los que quieran videos. ¿Ustedes? No, para los videos, ahí está ese número. O sea, tu número. Y luego para las contrataciones de la banda, aquí está este número. Pero mucha gente como, este güey se desapareció y. ¿Te hablaban a ti? Me hablaban a mí, güey. Eh, compa, que esta, esta banda que no sé qué, que se nos desapareció y que no sé qué, y ya le dimos depósito y todo. No, pues yo, yo no soy parte de la banda. Yo, yo solo hice los videos y ya. No, no. Pero como estaba tu número ahí, güey. Como estaba tu número ahí. Pues sí. Sí, güey. La gente se iba ahí, pero ya desde entonces no le pongo mi número a cualquier situación. Ahora la pienso, digo. Pero qué banda era, güey? Me estás, me estás. No, después te digo. No, de una vez, güey. No. Y si así no quieres, nomás le pongo un pip. Ok. Estrella Dorado. Sí. Van a Estrella Dorado. Simón. Pip, Ay, a veces. Sí, güey. Y me sacó de onda, dije, ni pedo, güey. Fue como lo mismo que le pasó a los serenos y escuchaste del Juan. ¿Te acuerdas del Juan? Sí, el morenío. Ya. Simón. Algo así, pero el Juan era. Oye, ese güey que pasa, Juan Tranzas, no. No, hasta salió en las noticias. No sé si a lo mejor esto no lo metemos, güey, pero. Ah, sí, 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 sí. A la gente le gusta el morbo a la verga. Pero una chela primero. el de la chela, ve por allá, ve por allá, ve por allá. Bueno, vamos a aprovechar por ahí, mientras mi compa Fernando va por las chelas, vamos a aprovechar por ahí para saludar a todos ustedes y recordarles que se suscriban a mi canal, que se viene contenido semanal, por ahí está a punto de salir los videos en vivo de Omar Ruiz, que grabamos en el programa Carrió Que Show. Son tres videos que van a salir esta semana, aquí voy a poner la fecha en que van a salir los videos. Se vienen rolitas chingonas que nos grabó mi compa Omar Ruiz con pinche estilazo que tiene de acordeón, de tololoche, acordeón, trombón y guitarra. La gente se escucha bien chingonas y vayan a ver también la entrevista con mi compa Omar Ruiz, que me quedó bien chingona, que está en este mismo canal. Denle like, suscríbanse, que se viene contenido semanal. Ya llegó mi compa, ahora sí. Entonces, pues el Juan Tranzas. Ya, güey, pues, o sea, es lo único que sé, pero si lo miré, alguien, compartió un post, donde salió en las noticias que, oh, nos robó que 22 mil dólares y que no sé qué. Está cabrón, la neta. Pero, güey, la neta 22 mil bolas, güey. No, esa es nomás una persona, pero a muchas, a otras personas también los dejó sin nada. ¿Y siempre anda bien jodido? Siempre. Pero yo, es que le gustaba apostar un chingo al cabrón. Te digo, güey, es el peor vicio, güey. El vicio ya. Sale más barato pistear. Se acaba ya. No me bañé. No sé, aquí ande siguiendo la liga de la chingada, pero aquí ande. Pero sí, carnal, la neta sí, sí, sí es cierto de eso, de que tanto puede quedar mal el músico, como puede quedar mal el. Por eso nosotros, los clientes, no tienen que entender por qué son las situaciones cuando se enojan ellos, porque dicen, oh, pero si van a llegar, pues sí, no, ¿cómo le vamos a quedar mal? No, pero. Es que nos encablanan antes. Ya están, ya están. Por eso te digo, Tenemos que entender de los dos lados. Pero imagínate yo, güey, veinte años oyendo. Ey, si van a venir, ¿eh? Ey, acuérdense, mañana. Ey, no les voy a olvidar. Y no sabías nada del negocio entonces. Sí, güey, pues ni pedo, güey. O sea, yo sí trato todo el tiempo, ya cuando se va a llegar la fecha, como yo, como ya hoy o mañana, pues estamos a martes. Como ya mañana, les mando un mensaje a los clientes del sábado. Ey, ¿cómo están? Nos vemos el, nos vemos el sábado. Si Dios quiere, cualquier cosa que estamos en contacto. Ya con eso ya les quitas un peso encima, porque andan. ¿Qué con el vestido? ¿Qué con la de las fotos? ¿Qué con la de la limusina? ¿Qué con la de la, o sea, con la de la comida? ¿Qué con la de los tragos? ¿Qué con la? O sea, tienes que entender también al cliente de que van a andar bien. Son los que menos disfrutan, güey. Ya, porque están más ocupados. Sí, preocupados de la familia. ¿Quién comió? ¿Quién no comió? Están tomando fotos, no fotos. Ya se agarraron a putazo mis tíos por los terrenos. Sí, güey. O sea, ya te la sabes, güey, la de las pares. Nunca vieron por mi mamá, hijos de la chingada, y ustedes se quedaron con la casa de la. Y todo empieza. Pisteando. Pisteando. Pero no, fíjate que es raro, que no tengo, tú tienes una anécdota ahí cuando van a andar y tocar ahí con los plebes, ustedes así de, de algo así que. Y el Omar es bien, siempre la gente lo odian al cabrón. ¿Pero por qué? Es que él como, como habla, es bien pesado, se lleva bien pesados. ¿Pero por el micrófono o qué? También en el micrófono. Arriba las mujeres y las mujeres. Pero arriba del hombre para que se cansen ellas. Y pues hay familias que son más que no andan con eso. Piensa que está en el malecón, el güey. Ándale, así como en un club, verdad? Como en un club. El MC. Sí, pero también a la misma vez, mucha gente le gusta, güey. Eso es. Pero mira, yo, yo te digo porque yo he estado así cantando y he estado animando. Sí. Pero yo, yo, yo me fijo primero, güey, el ambiente, güey, y todo para ver qué. Y voy poco a poco, güey. Ya. No voy a llegar. Tenemos un cantante. Ese cantante sí se pasó. Ahora te lo voy a contar así rápido. Ese güey se pasó. Algunas estábamos tocando en una quinceañera, güey, y estaban. El balde de la mariposa. bien serio la situación. Estaba bailando. Ahora, que pase el papá, dijo el cantante. Que pase el papá. Él estaba bailando con la mamá. Que pase el papá y la quinceañera. Don Serapio Rodríguez. O no sé cómo se llamaba el amigo. Ahí va, ¿no? Y ya la agarra. Y le hace el cantante. Arremangue la viejón. Que arremangue la quinceañera, güey. A su hija. Ay, chingues, güey, qué feo. Así, güey. Y una vez fuimos a otro, a una boda. Y estaba, hey, estaba ahí una cumbia. Y luego el güey estaba, arriba la pinche novia. ¿Qué sabe? No, arriba la pinche novia, güey. Y así se la avienta. Y así se ha metido en broncas este cabrón por lo mismo. Pues este güey la neta tiene suerte porque como que cae en gracia, güey. Pues sí, pero también sí. También si no, si no tiene una suerte para caer y para no caer. Y ahí sí le ha tocado varias veces que le tiran como para querer pelear con él. Neta. Y pues él no, no, no lo dice. No, no la onda. No, pero pues hay gente que no más no. Y hay gente que tiene la sangre bien caliente y inmediatamente se, se, se calientan y quieren pelear o cualquier cosa. Se quieren agarrar a vergazos. Sí, pero lo bueno es que es calmado él y sabe cómo, cómo no es bueno para pelear. Sabe controlar la situación. Es pesado para llevarse, pero a la vez. Ya no es peleonero. Es peleonero. No, pero yo no conozco ya. Sí, pues sí, ya llevas años y él sabe que no está hablando mal. No, 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 me cae gordo como sea. No, pero ya tiene un chingo juntos, güey, no? Sí, güey. Yo le digo a su mujer, cómo aguantas este cabrón? No, pero ustedes se aguantan entre ustedes, son los mismos. Pues sí, pero no, no creas unas dos, tres veces nos íbamos a agarrar chingadas. También? Sí, pero yo digo que pasa con todo. Bueno, menos contigo. No, o sea, pero a mí en la banda sí se han peleado, güey. Y luego pues siempre hay un terco, dos tercos. Mira, pero que yo me acuerde de los 19 años que tenemos con la banda, nomás dos cabrones se pelearon una vez a putazos, a putazos, güey, pero estamos bien morros, güey. Te estoy hablando hace como qué? Hace como 15 años, güey. Hace un chingo, güey. Y eso, güey, esa sí está bien. El otro estaba chingli, 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 y el otro no decía nada. No más. Pero qué pasó nomás? Yo nomás la neta, yo nomás miré cuando ya lo traían a vergasos al más a buzón. Era el que traían a putazos. O sea, el otro morro se emputó, o sea, se hartó, güey, ese fue el que se putió al otro güey, el arremanga, el arremanga de la viejón, el arriba de la pinche novia. Pero, pero te digo siempre, pues sí, hay problemas en la familia, hay problemas en tu casa, hay problemas, y es, es claro, en el trabajo también, o sea, pues no, no siempre estamos de humor, güey. Sí, y si nos llevamos pesado, lo que sea, pues hay veces que no aguantas, güey, y pues pasa. Y la neta, por eso yo no me llevo, porque yo no aguanto, güey. Yo sí, yo sí aguanto, güey, pero no me aguanta, güey, la carrilla, yo soy muy carrido, güey. Yo de todo, a todo les dicen, no güey, la de Telegar, dije por eso. Y por eso. Y luego aparte, te voy a decir algo, tú tienes que mantener. El respeto. Ya, porque pues, como tú estás al frente de todo. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees que? Si te fijas. No te puedes andar llevando con todos, Si te fijas, no me llevo con los plebes. No, está bien, güey, está bien. A lo mejor, está morroso y lo hacía, güey, pero yo ahorita, yo tengo, o sea, todos los que trabajan para mí, güey. Porque imagínate que le digas, hey, chavalos, ya, hay que darle, hey, ya, a calar, güey, a esto. Vete a la verga, güey. Si te andas llevando, cuando yo quiera. el otro, mira que este güey, ya es una burla. No, por eso, yo no me llevo con nadie. Y la verdad, como te dije otra vez, estoy bien contento con mis compañeros que tengo ahorita, que todos se ponen las pilas, todos me hacen caso, todos me ayudan. De la verdad, estoy bien contento con el equipo que traigo, güey. Qué bueno, güey. Y estoy trabajando bien a gusto, güey, con ellos. Gracias a Dios. Después de tanto tiempo, güey, por fin, güey, por fin descanso, no chambeamos, no tenemos llamada, no hay pedo, güey. Hubieras visto antes, se morían, güey, entre ellos mismos, güey, ya no. Uno es el que siente el estrés, porque no le puedo conseguir jalar yo, o uno se desecha la culpa. Como si fuera culpa mía nomás, güey. Pero no es, no es tu culpa. No hay jale, no hay jale, no hay jale, carna. Y tú eres una persona. Uno cuando le entra a la musicada, cuando le entra a un grupo, es para que quedarse ahí, supuestamente, ya pasa una cosa y otra, y se agüitan, y se deshace, es otra cosa, pero es para entrarle y seguirle juntos. Y echarle a andar el proyecto. Pues sí. Para ver qué va a dar. Pero muchos, la neta, y especialmente en una banda, como eso te digo. Porque son varias personalidades. Imagínate para grabar un álbum en el estudio con banda, güey. Cada pinche, cada charcheta, cada. Sí, güey. Tambora, tarola, todo. Y ahorita, ahorita tengo como 30 rólados, güey, que voy a aventar, grabadas, que tengo en el estudio ya grabado todo. También tú sabes cuánto vale, güey, hacer producciones así, de ese tamaño, güey, ya en el estudio. O sea, no voy a decir cuánto les pagó a ustedes, pero para una banda así, hacer unas seis canciones, güey. Sí, es una feria. Casi, casi unos 10 mil, la neta, güey. Sí. Trayendo todo, los tacos, todo, todo, es mucha feria, güey. Y luego eso también, pues del alcohol, dicen, no, pues tú no tienes que llevar alcohol, sino, pero los músicos, tienes que atender, güey. Los músicos es lo que les gusta, se ponen en ambiente, tal como yo, ahora que estoy haciendo el programa, pues tengo que llevar de pistear también, güey. Pues igual. ¿Por qué? Porque también grabamos videos cuando están tocando, estamos en el cotorreo, güey, güey, que se va. Yo te comprendo, pero como, como te digo, pues todo, todo, todo sacrificio tiene que tener una recompensa algún día, güey. Y pues tú ya, ya, ya te estás recompensando, güey, qué chido, la verdad. Para mí eres, para mí eres un ejemplo, güey, para mí en verdad. Muchas gracias. Como amistad, como persona, como profesional, güey, como te digo, eres de las personas que hace cosas y no anda ahí como, hey, yo nunca, güey, he oído que tú andes. Te digo, yo soy más alborotero, tampoco, no por eso voy a, voy a presumir, güey, de esa madre, pero sí me gusta, no sé, güey, sabes que esto lo logré con un chingo de sacrificio, güey, se los, se los quiero presumir, se podría decir, o se los quiero a enseñar a la chinga, pero tú no eres así, güey, tú, tú prefieres mantener un pinche más acá, un perfil más bajillo, pero pues en realidad la estás, la estás, la estás rompiendo, ahí va, ahí va más chingo, y me da un chingo de gusto, güey, la verdad que, que, que todo, cada, cada día marcha mejor, eso, eso es lo mejor, güey, que no ocupas irte de un pum, puta zona a la verga, el chiste es que, que sientas tú que sí, güey, que sientas, y yo estoy consciente también que, en cada cosa, los pasos se dan pequeños, pero firmes, güey, seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y muchas gracias, güey, te voy a decir nomás porque, tú estuviste ahí desde, desde el principio, cuando salí, cuando salí, güey, te conocí, y desde entonces, güey, nunca te has pasado de verga, no, güey, no, ni lo haré, güey, no, y te voy a decir algo, güey, si yo fuera mala gente, o algo, güey, ya hubieras escuchado algo mal, de uno de los grupos, con quien trabajo, oh, sí, ya te hubieran dicho, alguien, este güey, no paga, cualquier, pero mi nombre, está limpiecito, güey, limpiecito, y igual tú y yo, igual, sí, güey, nunca he escuchado nada, yo por eso, y a mí, si no me pagan, si no lo que sea, yo suelto, yo suelto, güey, porque no quiero que por culpa de otro cabrón, mi nombre se ensucio, porque mi nombre no vale mil bolas, güey, mi nombre no vale dos mil bolas, la neta, entonces, pues prefiero mejor, a remendar lo que otro cabrón hizo, lo que otro cabrón se pasó de verga, y me chingó a mí, pero yo cumplir con lo que prometí, a mi gente, porque si no me decís, no, güey, qué tal si vamos, si no le pagan a este güey, a este güey, no nos va a pagar, y se va a empezar a hacer así, como que, aunque no sea yo el que no paga, en realidad, no me pago otro güey, pero yo tengo que responder, güey, por mi, por mi nombre, güey, y por mi proyecto, es como lo haces tú, yo por eso siempre me he tratado de poner las pilas, cuando yo, hey, ¿sabes qué? es Fernando, yo siempre te he dicho, güey, pues vamos a hacer esto y la chingada, y voy a tratar de hacer lo mejor, para no pasarme de verga contigo, porque, y ya cuando me hable otro cabrón, me vale más de lanzarte, o más, sí, pero cuando es un amigo mío, lo que sea, trato todo el tiempo de apoyar, güey, la verdad, y más si yo sé que quieren echarle ganas, güey, yo, es lo que más admiro, güey, de alguien, cuando yo miro a este cabrón, le quiere echar ganas, güey, si por mí, ese cabrón puede hacer un poquito más de lo que está haciendo, con un poquito de ayuda mía, yo lo hago, güey. No, y ya muchas gracias, güey, la neta, yo lo hago, pero si miro que a ese güey le vale verga, y ahí voy a estar yo, arriándolo, arriándolo, güey, no, pues no, no estamos en la misma, entonces, ¿de qué me sirve yo, quererme poner las pilas con él, si ese güey ni sepa? Exacto. Pero cuando yo veo que la verdad, sí, es algo que, y mira, desde que empezamos a, la primera vez que me invitaste a hacer, con tu proyecto, y mira ahora, pinche diferencia bien cabrona, en todo, en todo sentido. Ya te echas en vez de tu casa, güey. Sí, güey. Ya, ya te echas en vez de tu casa. Ya me la paso con mi hijo todos los días. Qué chingón, güey, ya, o sea, ya tu chamba ya, tienes quien te edite, tienes quien te haga todo, güey. Todo. Pero pues en un tiempo tú lo hacías, ¿no? Todo ya. Todo tú lo hacías. Mira ahora ya. Antes hacía todo, ahorita no hago nada. Ahora ya lo hacen. Esa es la meta que todos quieren llegar. Ojalá algún día yo pueda. Así vas a llegar. Dios te voy, güey. Y me ayudan, me ayudan, pero trato lo más que puedo, yo también hacer todo lo que yo pueda, porque pues también no tengo tanta feria, güey, para estar, tú sabes, güey, cuánto se gasta cuando va empezando, güey. Pero pues le vamos a echar ganas al cotorreo, güey. Y como te digo, pues te quiero agradecer, ya estamos a punto de despedirnos. Te quiero agradecer un chingo por haberme aceptado la invitación. Y pues te platiqué del proyecto. Tengo lo de mi programa. Ahora vamos a empezar lo de qué rollo, qué show podcast. Esto ya es más, como te digo, más íntimo, como una plática, ¿verdad? Para la otra, para la otra que venga, hablamos más, más en todo. Sí, 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 va porque va a haber segundas partes de todo, el mundo, créeme. Y porque este canal lo pienso estar que dure hasta que, hasta que llegue mi sueño a la plaquita, si Dios quiere. Y faltan muchos años. Entonces le vamos a seguir echando ganas hasta que, hasta que lo logremos y, y esperemos y sigamos por mucho tiempo. Y pues para que vuelvas a venir. Y este, y la verdad estoy muy agradecido porque aceptaste la invitación y por la persona que has, que has sido todo el tiempo. Y como te lo vuelvo a repetir, hermano, pues te admiro y te deseo que todos tus, tus metas se vuelvan realidad muy, muy pronto. Igual tú. Muy pronto, carnal, muy pronto. Que todo se cumpla. Y pues a usted en casita, pues no se olvide suscribirse en casita, en el gimnasio, en el celular, en el carro, donde esté viendo. Muchísimas gracias por, por seguir lo que hace, hace este pinche loco. Y este, Dios me los bendiga. Y recuerden, va a salir más contenido. Se vienen los, los videos de Omar Ruiz, pronto, en el carro, y pues mi compa antes de, de seguirnos, quiero, quiero dejarle las cámaras y para, pues para que se despida con algo que, que quiera decirle a la gente o algún consejo o algo. Yo sé que mucha gente dice, ay, ahorita va a decir que le echen ganas y que la verdad, lo que usted quiera, despídase, las cámaras son subidas. A ti te quiero decir muchas gracias por invitarme y a toda la gente, nomás sigan apoyándome que vienen muchas cosas buenas. Y síganos apoyando a mí, a él, o sea, no les cuesta nada. Es lo que yo todo el tiempo he platicado contigo, de que el sol sale para todos y hay que apoyarnos. Pero en este ambiente, eso es, es lo triste que, y más, y más en esto, en el, en el, en el ambiente donde estamos nosotros, pinches reguetoneros, nomás falta que se cojan ahí en los pinches videos, o sea, todos, todos colaboran, wey, todos, todo, nomás nosotros no, nomás, ya se tiene que acabar eso y tenemos que colaborar, no tiene que haber envidias, al contrario, pienso en entre la unión, no sea la fuerza. Y luego pues prestarse también, porque mucha gente quiere, pues, ¿qué me puedo ofrecer? Yo estoy al 100 con quien sea, wey, la neta, y, y ya sabes, y te agradezco la verdad y ojalá aquí en Los Ángeles pueda haber diferencia, mijo, la neta. Neta. Ojalá pueda haber diferencia y pronto sea algo diferente. Y hay que empezarlo aquí. Y todos seamos un pinche equipo grande, wey, para que vean cómo se ve y todo para arriba, por favor de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Gracias por quedarse hasta el final, la verdad. Activen la campanita de notificaciones, que nada les cueste, a nosotros nos ayuda mucho para que le digan contenido a más gente. Suscríbanse al canal. Si les gustó, compártanlo con sus amistades, que vamos a seguir teniendo. Muchos más amigos míos, vamos a estar platicando aquí, de lo que, pues, de muchas cosas. así es que Dios los bendiga, y nos vemos hasta la próxima. Nos vamos, pero no nos vamos. Compá, Fernando, vámonos a la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!